Fue la Unidad Judicial Civil de Guayaquil la que falló a favor de los colectivos feministas que tuvieron que recurrir a la justicia para la marcha prevista esta tarde y que desde el 2017 hacen por el Día de la Mujer Trabajadora, esto tras la negativa por parte del municipio de la ciudad. Johanna Chévez, vocera del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas y Disidencias en Resistencia, nos mostró este documento del pasado 30 de enero. Allí Efraín Baquerizo, director de Vía Pública del Cabildo, envió un comunicado en respuesta a Ana María Carrillo, del gremio antes mencionado, donde se indicó que la manifestación no es procedente, en virtud que dicha actividad causaría congestionamiento vehicular en las vías requeridas, como en sus intersecciones. Y las autoridades deben de garantizar nuestra seguridad, más no estar con la expectativa de la represión, porque es lo que vivimos en el 2022, nos reprimieron, nos lanzaron gas. Por tal motivo, organismos como el Comité Permanente de Derechos Humanos y la Fundación CEPAN presentaron una medida cautelar en la que detallaron que la negativa arbitraria e inmotivada de la solicitud realizada ante el municipio puede potencialmente recaer en la criminalización de la marcha pacífica por parte de las mujeres y que el Cabildo de Guayaquil no consideró los preceptos constitucionales detallados, sino que ciñó exclusivamente su respuesta a la ordenanza del uso de espacio y vía pública. Solicitamos una versión del municipio ante esta decisión, pero estamos a la espera de una respuesta. Mientras la concentración arrancará a las 17 horas de este miércoles, desde el Parque El Centenario, y concluirá en la Plaza Colón, donde se atiende previsto un festival artístico.